El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos en nuestro país, una fecha señalada en el calendario, porque es un día festivo y en el que recordamos a nuestros seres queridos. Pues es muy triste hoy, hoy es un día muy mal, así que a poner flores y a rezar un poco. El cementerio de Alicante acoge durante estos días a miles de personas que vienen a visitar a sus seres queridos. En años anteriores a la pandemia, el día 1 de noviembre, se llegó a contabilizar unas 15.000 personas en solo dos horas, por lo que todo tiene que estar muy bien coordinado para evitar colapsos. Pues ante todo limpiar, que eso se ha encargado mi señora, que ha fregado a mano y ha hecho todo lo que ha podido. Y luego hemos puesto unos claveles rojos, unas margaritas y verdes, florecillas de estas verdes y bien, se ha quedado bonito. Pues nada, venimos a visitar a los familiares y ponerle las flores y eso. Todos los días, es decir, es que no solamente es importante el Día de Todos los Santos o el Día de los Difuntos, porque a una persona la recuerdas todos los días del año. Simplemente que, bueno, nosotras en nuestro caso venimos una vez al mes, una vez al mes, y en este caso hemos venido hoy, pero como vendremos el mes que viene un día y al otro mes otro día, es decir, nosotras venimos siempre una vez al mes. El elemento estrella de esta cita son las flores, principalmente los claveles, las rosas y las margaritas. Pues ahora mismo están comprando muchos claveles, sobre todo rojos y blancos, y muchos ramos, estos de, entre comillas, ramos pequeños y grandes. También están comprando bastantes centros, como ven este de aquí, y también están comprando margaritas, más que otra cosa, lo que mayoritariamente se está comprando hoy en día. Desde la página web del Ayuntamiento de Alicante se advierte que los días 31 de octubre y 1 de noviembre no está permitido el acceso a vehículos en todo el recinto. Este lunes 31 la línea 04 seguirá su frecuencia de 14 minutos, y la línea especial tendrá el mismo horario y frecuencia, mientras que el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, la línea 04 no variará, mientras que la especial tendrá una frecuencia mayor de 10 minutos.